En Andalucía un tesoro, hoy nos vamos hasta el maravilloso pueblo de Alozaina... ...situado en el corazón de la Sierra de las Nieves. ¿Por qué? Porque tiene una de las atalayas más antiguas de nuestro país. Nos encontramos ante uno de los asentamientos de mayor antigüedad de toda Andalucía. Junto a los restos de la Edad del Bronce, encontrados en la aldea cercana de Jorox... ...y los monumentos funerarios de la zona de Ardite, una de las evidencias del pasado más ancestral... ...se ha encontrado en el propio casco urbano. Nos lo explica el profesor Paco Gaona. Arreglando la calle María Segredo, cerca de la iglesia, se descubrió también otro asentamiento... ...geológico, de la misma época que las tumbas de Ardite. Es decir, que podemos llegar a la conclusión de que el asentamiento actual de Alozaina... ...es uno de los más antiguos que tenemos, o bien en la provincia de Málaga o en Andalucía... ...porque data de hace 4.500 años, la transición de la edad de piedra a la edad de los metales. El emplazamiento en altura es perfecto para defenderse de las invasiones de los pueblos enemigos... ...y tras el paso de los romanos y los visigodos, los árabes llegaron para establecerse aquí durante siglos. ...120 tumbas también, en lo que en aquel tiempo fue un asentamiento mozárabe... ...cuando la ocupación árabe, y en el poblado que según los textos, según la de esa... ...podemos deducir que se llamaba Albar. Ese asentamiento fue paralelo al asentamiento árabe de Al-Zaina... ...que es el nombre árabe que tiene Al-Zaina... ...que viene a significar, tiene dos acepciones, hay autores que lo producen como un lugar aireado... ...un lugar sano, y otros que lo producen como pequeñas fortalezas, pequeños castillos, pequeños jins... ...que es jins, en árabe es fortaleza. Un lugar sano, amplio, con cualidades defensivas... ...en definitiva, codiciado. Pronto los musulmanes lo convirtieron en un entramado de muros blancos... ...un laberinto que se convertía en impenetrable, según se ascendía hacia la atalaya. Testigos mudos, son los restos que quedan del castillo... ...o los de un acueducto, que van a parar a la conocida fuente, el Albar... ...un lugar para que animales y personas pudieran recuperar fuerzas. Esta arquitectura ha dejado una hermosa huella visible en el pueblo. El Alhocena es un pueblo típico andaluz, las calles estrechas... ...sobre todo el entorno del castillo de la iglesia, ¿no?... ...esas callecitas de origen árabe, y después las casas blancas, las flores... ...y lo más importante de todo, el carácter de su gente. Son las personas, las que paso a paso hacen la historia de un lugar... ...y la historia de Alhocena estaba a punto de cambiar para siempre. Las tropas cristianas habían extendido sus dominios sobre la antigua Al-Ándalus... ...y el territorio a conquistar cada vez era más pequeño. Ni siquiera la barrera natural que supone Alhocena pudo evitarlo. En el afán de ir descubriendo la historia de Alhocena y conocer nuestra historia pasada... ...porque todo pueblo que conoce su historia irá mejor en el futuro. ...pues en la época del reinado de Felipe II tuvo lugar lo que fueron el levantamiento de los moriscos... ...como respuesta a la represión que había por parte de los cristianos en aquella época. ...y Alhocena cuando fue reconquistada no quedaron moriscos porque murió aquí en la cercanía el conde Lozano... ...entonces todos los moriscos fueron expulsados y entonces había solamente cristianos. En Casarabonela, en Yunquera y en Tolox sí quedaron moriscos porque hubo capitulaciones... ...y estos moriscos en este levantamiento de la época del reinado de Felipe II... ...llegaron a atacar al pueblo de los Zainas no para conquistarlo no... ...sino para robar y para llevarse los bienes que tenían los cristianos... ...que según la historia eran bastantes". Al contrario que en otros pueblos de la zona, aquí no quedaron ni siquiera conversos. Pero las revueltas moriscas en las poblaciones que rodean el pueblo... ...dieron lugar a un capítulo en el que la plaza no cayó de nuevo en manos moriscas... ...gracias a la acción heroica de María Sagredo. En la defensa en aquel día, el 7 de julio... ...pues solamente había en el pueblo mujeres y los ancianos y los niños... ...porque la gente estaba en el campo... ...pues haciendo las labores agrícolas de recolección. ...y destacó la de la heroína que está recogida en el escudo de los Zainas... ...María Sagredo ¿no?... ...María Sagredo... ...según la leyenda... ...pues llegó a... ...a tirarle las colmenas que seguro cabría por allí... ...en algún sitio del castillo... ...y esa frase célebre que ha quedado... ...de decir... ...cuando las abejas le picaban a los moriscos... ...María que picas las moscas de tu tierra ¿no?... ...el episodio alcanzó tanta notoriedad... ...que el propio escudo de la localidad... ...recuerda el memorable momento... ...en el Parque María Sagredo... ...también se rinde honor a su figura... ...esta explanada se encuentra frente a la iglesia... ...a ella se accede mediante unos arcos de estilo árabe... ...que nos dan paso a una zona ajardinada... ...donde podemos observar algunos restos de la antigua fortaleza... ...aunque las almenas y torres... ...son una restauración contemporánea... ...la iglesia está construida sobre... ...la antigua mezquita árabe... ...que hubo desde luego el castillo... ...que hoy no se conservan nada más que... ...algunos restos del lienzo de un muro... ...y un pequeño... ...una pequeña parte de un torreón... ...pero indudablemente... ...era una pequeña fortaleza... ...en toda esta zona... ...como en todo... ...en Yunquera, en Toló, en Casarbonela... ...el castillo de Casarbonela... ...sí era más importante". Fruto de la cristianización del municipio... ...podemos observar algunos detalles... ...como la hornacina Cruz de la Villa... ...se trata de un hueco... ...en un muro donde se guarda entre flores la cruz... ...símbolo de la localidad... ...y del ánimo de los nuevos habitantes... ...de convertir en sagrado... ...aquello que habían construido los defensores de otra fe... ...del mismo modo... ...ocurrió con la antigua mezquita... ...sus cimientos... ...se utilizaron para levantar sobre ella... ...la actual iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana. La iglesia actual... ...es del siglo XVIII... ...pero fue una reconstrucción... ...de la primera iglesia primitiva... ...que después de... ...en el siglo XVI... ...después de la reconquista... ...se construyó... ...sobre la antigua mezquita... ...y es una iglesia pues... ...monumental... ...en grandiosidad... ...porque... ...cuando los cristianos conquistaban... ...para... ...demostrar... ...el poderío del cristianismo... ...siempre se hacían... ...y es notable ver... ...como en todos estos pueblos... ...las iglesias es... ...el edificio más grande... ...¿no?... ...que hay... ...viene a... ...a decir... ...el poder... ...del cristianismo... ...sobre... ...el islas ¿no?... Con este magnífico templo... ...se consiguió ese objetivo... ...ya que su figura... ...se puede observar... ...desde cualquier punto del llano... ...y pone broche espectacular... ...a todo el municipio... ...desde su exterior destaca la torre... ...cuya escala hacia el cielo... ...se ve coronada por un campanario octogonal... ...de tejado piramidal... ...que le da originalidad y personalidad... ...a partes iguales... ...la iglesia... ...es un orgullo para los pecheros... ...un gentilicio que proviene precisamente... ...del medievo... ...una reminiscencia medieval... ...la palabra pechero... ...viene de que... ...en la Edad Media... ...la sociedad... ...estaba dividida... ...entre la nobleza y el pueblo... ...la nobleza y el clero... ...estaban exentos de pagar impuestos... ...¿quiénes la pagaban impuestos?... ...los pecheros... ...el pueblo... ...en Alhozaina ha quedado... ...esta reminiscencia medieval... ...y aquí... ...nos dicen... ...nos llamamos... ...desde... ...de la Edad Media... ...pechero... ...eso viene como consecuencia... ...de quizás... ...un... ...una... ...un enfrentamiento... ...entre Casarabonela y Alhozaina... ...eh... ...de Casarabonela... ...le seguimos llamando nosotros moriscos... ...y ellos nos dicen a nosotros pecheros... ...claro... ...por eso que he dicho antes... ...de que en Alhozaina... ...no hubo moriscos... ...sino solamente cristianos... ...los cristianos viejos... ...que aquí vinieron... ...11 familias de cristianos viejos... ...porque los moriscos fueron expulsados... ...entonces... ...en esa... ...eh... ...con lo que ocurren los pueblos... ...limítrofes pues... ...eh... ...ha quedado esa reminiscencia... ...de llamarles a los de Casarabonela moriscos... ...y a los de los Alhozaina... ...pecheros... ...que no es de perchas... ...no... ...es de pechar... ...pechar significa pagar impuestos... ...hoy... ...pecheros somos todos los españoles... ...porque hoy pagamos impuestos aquí... ...toda España entera". Por último... ...hay que destacar la influencia... ...de la aldea de Jorox... ...que llegó a tener nueve molinos de harina... ...y a comercializar su producto en Granada... ...una actividad que en nuestros tiempos... ...se ha visto superada por la producción de leche... ...quesos y aceite... ...pero que ha forjado el carácter de un pueblo... ...con una historia de la que sentirse orgulloso. ...no... ...no...